En ese sentido, nosotros seguimos creyendo en lo que nosotros podemos ofrecer a la afición. Como equipo también estamos claros lo que buscamos. El rival, como digo, nos va a poner alguna dificultad. Es normal, pero es precisamente lo que nosotros tenemos que buscar. Sobreponernos a cualquier dificultad que el rival nos pueda poner y, por supuesto, al final quedarnos con el resultado. Aparte que lo necesitamos, vendría a darnos quizás más confianza. Va a ser un partido así, de bastante lucha en el mediocampo. Tomando las precauciones también de cuidar bien atrás, de no ser sorprendidos. Y vamos a tratar de anotarnos lo más pronto posible porque si anotamos rápido, el equipo por ahí se abre un poco y nosotros vamos a tratar de aprovechar esos espacios. Lo estamos aprendiendo a manejar ya que por ahí nos están haciendo bastante daño así también a nosotros. Y vamos a trabajar el doble de fuerte para esperar el partido ese al 100 y esperando sacar los tres puntos aquí en nuestra casa. Creo que nosotros tenemos que estar alerta a eso, no solo los defensas, sino desde los delanteros, para evitar esas contras a veces que las genera el mismo portero, para hacerlo fuerte, como te digo, en casa. Y como te digo, nosotros vamos a tener la obligación de salir a buscar el partido desde el arranque. Juan Ramón Sánchez contará con por lo menos seis jugadores más que el domingo anterior, además de tres de sus extranjeros, para que Luis Ángel Firpo logre la primera victoria del campeonato contra Pasequina, desde la Pirraya en Usulután para Olimpia 33, Milton Aparicio.